Los secretos para mantener tu coche a salvo, no te lo puedes perder. ¿Alguna vez has pensado que podrías estar haciendo todo mal al proteger tu coche? Sí, así es. A pesar de todos tus esfuerzos, los ladrones siempre parecen ir un paso adelante. En este vídeo, te revelaré lo que realmente necesitas hacer para evitar que roben tu coche y protegerlo de los elementos. No te lo pierdas. Imagina esto, aparcas tu coche en un callejón oscuro, lo cierras con llave y te alejas por unos minutos para tomar un café. Cuando regresas, tu amado vehículo ya no está. Pero espera, eso fue solo una pesadilla, ¿verdad? Sin embargo, podría hacerse realidad si no tomas las precauciones adecuadas. Primero, puedes instalar un bloqueo para el volante en tu coche. Puede ser una barra de metal larga que se estira sobre el volante o una cadena conectada al cinturón de seguridad. Ambas opciones son buenas para retrasar a los ladrones, pero no son infalibles. Los delincuentes pueden cortar el volante o incluso el bloqueo. Por eso, necesitas agregar capas adicionales de protección. Los ladrones usan gadgets que capturan señales para robar coches sin necesidad de la llave. Si tu coche está estacionado en un garaje privado o bajo las ventanas de un edificio de varios pisos, las llaves pueden ser accesibles a través de un dispositivo de radio. Para proteger tus llaves de estos ataques, envuélvelas en papel de aluminio o guárdalas en una caja metálica segura. Es vital estacionar tu coche en áreas bien iluminadas y con cámaras de seguridad. Los lugares con entradas visibles y estacionamientos son los mejores. Un garaje aislado no siempre es la mejor idea, ya que podría ponerte en riesgo. Si decides aparcar en uno, mantente cerca del guardia o donde las cámaras de seguridad puedan verte. Siempre gira las ruedas hacia la acera al estacionar. Esto dificultará que los ladrones usen una grúa para llevarse tu coche. Además, nunca dejes objetos valiosos a la vista, como laptops o bolsos de diseñador. Esos son imanes para los ladrones. Guárdalos en el maletero y haz que tu coche sea menos tentador. Nunca salgas del coche sin apagar el motor, cerrar las ventanas y bloquear las puertas, aunque solo sea por un momento. Además, no dejes tu registro vehicular en el coche. Los ladrones pueden usarlo para hacerse pasar por el propietario si son detenidos. Encuentra un lugar secreto para guardarlo, y solo informa a personas de confianza sobre su ubicación. Marca tus ventanas y espejos con el número BIN del coche. Esto no solo desmotivará a los ladrones, sino que también ayudará a rastrear el vehículo si es robado. Otra opción es marcar diferentes partes del coche con un bolígrafo invisible o micropuntos con tus datos de identificación. Si debes dejar tu coche en un lugar desconocido, esconde un teléfono o tablet vieja con el GPS activado para poder rastrearlo. También puedes proteger los espejos laterales con cubiertas especiales que vienen con cerraduras y materiales anticorte. Recuerda que los ladrones usan trucos para distraerte, como colocar objetos en tu parabrisas o decirte que algo está mal con tu coche. Si ves algo sospechoso, cierra las ventanas y puertas, y no salgas del coche. Los elementos no son los únicos enemigos de tu coche. El clima frío puede causar problemas como congelar las cerraduras o dañar los limpia parabrisas. Déjalos limpia parabrisas levantados cuando no uses el coche, y trata las cerraduras congeladas con desinfectante de manos. Mezcla vinagre y agua para evitar que las ventanas se congelen. Mantén el tanque de gasolina lleno para evitar que la humedad se convierta en agua y dañe el motor. Lava tu coche regularmente, incluso en invierno, para protegerlo del óxido. Así que, ¿quieres mantener tu coche seguro y en buen estado? Empieza a implementar estos consejos hoy mismo. Dale un me gusta a este vídeo, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte para más consejos útiles. Y si quieres saber más, haz clic en estos vídeos y quédate en el lado brillante de la vida. Hasta la próxima. Gracias.